Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el segundo tema es el tema del qué hacer y el eje central de la innovación en este sentido. ¿Cómo el proceso o las estrategias de innovación se pueden convertir en un detonante para enfrentar todos los retos que enfrentamos en este contexto de incertidumbre? Por la primera ronda, digamos, vamos a girar en torno a la perspectiva de los panelistas, en torno a la lectura de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo vemos este contexto de incertidumbre? ¿Qué lectura le damos a esta realidad que enfrentamos? Y en particular las implicaciones que tiene todo este contexto. Si gustan, conectamos con Mónica y pues pedirle que nos dé cuál es su lectura, cuál es su lectura de lo que está sucediendo actualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Ricardo. Y pues buenos días a todos. Para preparar esto, pues traté de seleccionar lo que me parecía lo más relevante. Sé que estoy dejando muchos aspectos fuera, pero dentro de los aspectos más relevantes de esta situación, creo que lo que tenemos que enfrentar es una confrontación integral de la manera en que tenemos concebida la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. Aunque la modalidad virtual ya tiene muchos años funcionando y se ha extendido de manera significativa, esta situación de pandemia va mucho más allá que simplemente empezar a utilizar la modalidad virtual. Creo que uno de los aspectos que tenemos que considerar es que se impone una modalidad educativa. Dentro del ámbito educativo, una de las grandes riquezas que tenemos es la posibilidad de plantear, concretar e implementar una diversidad de aproximaciones a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de pronto en esta situación se impone una única y generalizada modalidad. Al ser esta imposición, de manera, me atrevería a decir que un poco hasta intrusiva, tenemos que hacer un proceso de resignificación desde el interno de las personas que trabajamos en estos procesos y desde lo externo en las cuestiones técnicas que todo esto implica. Esta cuestión de imposición me parece que es una variable muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un segundo aspecto es que se ha desdibujado el límite entre lo público y lo privado en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De alguna manera teníamos una alternancia de espacios y de tiempos que nos permitía a todos los que participamos en estos procesos de limitar de alguna manera roles y formas de interacción y nos dábamos un respiro y un descanso y una aireada, por decirlo así, en estos diferentes espacios. Y de pronto nos vemos restringidos a un solo espacio en donde tenemos que ejercer todos los roles. Y no solos, sino acompañados de las otras personas que comparten el espacio. Creo que esto introduce una complejidad adicional al proceso de enseñanza-aprendizaje en lo cognitivo, en lo afectivo y en lo social. Otro elemento es que aunque siempre hemos sabido que la vida es incierta, esta situación pues confronta de manera generalizada esta incertidumbre. Habíamos logrado dentro de esta conciencia una cierta estabilidad en las instituciones educativas y un cierto margen de certeza que ahora se mueve absolutamente y entonces surgen interrogantes. ¿Cuál es el fin último de la educación? Porque esta situación nos ha demandado el desarrollo de habilidades y de actitudes que no estaban desarrolladas para esto. Y entonces tenemos retos importantes en la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el de limitar prioridades, en jerarquizar qué es a lo que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y tenemos que preguntarnos también la naturaleza y alcance de los vínculos que quedan limitados solamente a una interacción virtual. También creo que otro elemento que interviene es una preocupación anticipada por las implicaciones que puede tener esta situación que todavía no alcanzamos a dimensionar. Pero tenemos que incorporar en nuestro trabajo educativo la renuncia a la certeza y trabajar sobre la marcha bajo presión y en condiciones que a veces no son muy sencillas por la diferencia de recursos de la población para ir adecuándonos a trabajar en este proceso de educación. Creo que esta presión se está viviendo de manera generalizada, hay desconcierto y pues creo que uno de los retos que tenemos es poder lidiar con esto. Creo que esos son los elementos que yo compartiría de entrada. Muchísimas gracias. Yo creo que se han tocado temas bastante interesantes. Creo que toda esta complejidad, la que estamos viviendo, rompimiento con la estabilidad, con la certeza. Y una frase que me gustó mucho es esta renuncia a la certeza, dejar a generar cuestiones renunciando realmente a la certidumbre. En todo este contexto sin duda ha tenido costos, ha tenido implicaciones en nuestra realidad educativa. No sé si Pepe nos pudieras comentar para ti, tu punto de vista, cuáles han sido esas implicaciones, cuáles han sido los costos que ha tenido todo este proceso de transformación relativa. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que me estén escuchando bien. Bien, pues algunos efectos, voy a hablar de algunos efectos negativos. Creo que pudiera hablar de algunas oportunidades o efectos positivos también. Creo que uno de los efectos negativos que ha pasado con la pandemia es que se ha exacerbado la desigualdad. La desigualdad entre, particularmente entre los que tienen y los que no tienen. Y aquí podemos hablar de los que tienen acceso a una computadora, los que tienen acceso a internet, los que tienen habilidades digitales. Podemos pensar en profesores, por supuesto, que no todos tienen estas habilidades, pero también en estudiantes. También entre los que tienen y los que no tienen experiencia en educación a distancia, que han estado haciendo antes educación a distancia o no. Y esta desigualdad, pues creo que nos va a pegar de alguna manera en el mediano y en el largo plazo. Bueno, aquí entra también el tema de la brecha digital. En nuestros países, en América Latina y México en particular también, hablamos de alrededor del 50% de las personas en el país tienen acceso a internet y a una computadora de alguna manera. Entonces, es un porcentaje bastante bajo. Y cuando estamos ante este fenómeno en el que algunas personas tienen que seguir sus clases en un celular o ni siquiera en un celular, no tienen acceso a internet, pues hay una gran brecha. Entonces, hay que trabajar también en esa brecha digital. Sabemos que no estábamos preparados para hacer frente a esta pandemia. Este año hicimos un estudio para el BID en el TEC de Monterrey. Hicimos un estudio que terminamos de recabar la información a principios de marzo, justo antes de que empezara el encierro. Recabamos información de profesores universitarios en nueve países en América Latina. Y lo que encontramos ya, pues presagiaba un poco lo que iba a pasar. Poco acceso a tecnología en sus universidades, poco o mal acceso a internet, poca capacitación que se ofrecía a los profesores universitarios. Esta capacitación que se ofrecía, además, era reportada como insuficiente o de poca calidad. También poco enfoque de las áreas de tecnología en la universidad hacia el fenómeno educativo, hacia la enseñanza-aprendizaje, mucho más enfocados en temas administrativos y no se toman decisiones colegiadas. Entonces, también ahí hay un tema en el que también seguimos teniendo grandes oportunidades. ¿Qué otros temas negativos nos está dejando la pandemia? Pues brechas en los aprendizajes de los estudiantes, tanto de los estudiantes universitarios como de los estudiantes de los niveles anteriores y que van a llegar a la universidad. No sabemos todavía de qué tamaño son estas brechas, pero ya hay por ahí algunos estudios en donde se están cuantificando y parece que estas brechas son importantes. Inclusive en países en los que hay acceso muy generalizado, digamos, a internet y a una computadora por parte de los estudiantes y de los profesores, se están reportando estas brechas. Así que es de pensarse que en nuestros países esas brechas en el aprendizaje sean más importantes. Va a haber temas financieros también para las universidades privadas y para las universidades públicas. Particularmente creo que va a ser más fuerte para las universidades privadas que para las públicas, pero ambas van a sufrir por esos temas financieros. También temas de salud mental y bienestar en nuestras comunidades, que están siendo golpeadas todavía más por el encierro. Y en nuestros estudiantes temas a valorar también, temas de aspiraciones, qué aspiraciones van a tener los estudiantes que se gradúan y quiénes les ha tocado vivir un año o más de esta pandemia. Temas de valores, dificultades para insertarse en el mercado laboral. Entonces no quisiera tomar más tiempo hasta aquí, Ricardo, compañeros. Me detengo para escuchar al siguiente panelista. Sí, muchísimas gracias, José. Sin duda, las repercusiones son muchas y, como se comenta, seguramente muchas todavía no las alcanzamos a dimensionar. No tenemos elementos para medir lo que todo esto va a implicar. Pero con toda esa incertidumbre tenemos que tomar decisiones, tenemos que voltear hacia el futuro. Tenemos que pensar lo que sigue y qué acciones tenemos que tomar. Julián de Tancur, ¿qué podemos esperar en este futuro a mediano y largo plazo? ¿Cómo voltear hacia ese futuro en este contexto de tanta incertidumbre? Buenos días. Bueno, es un gusto estar en este evento y compartir con todas y todos este tema tan importante que a todos nos toca. En este contexto de incertidumbre a mí me recuerdan mucho las ideas de una sociedad líquida de Bauman, donde nos dice que hay pocas certezas y muchas incertidumbres y que constantemente nos estamos reinventando nuestros puestos laborales. Es decir, pensar que esta pandemia es parte de un proceso que estamos viviendo de cambios. Y en este sentido, yo veo ahorita la pandemia como un gran tsunami, un gran terremoto que nos ha ocurrido y que nos permite hablar de prácticas innovativas en la escuela que no son ya nuevas, sino que son parte de una cuarta revolución industrial que empezaron un poco antes de esta pandemia y que tienen mucho que ver con la era digital asociada con la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el aprendizaje híbrido, la gamificación. Pero también retomar en este sentido una de las riquezas más grandes que tiene el ser humano, que es la creatividad. Y la creatividad no tiene espejos retrovisores, sino que siempre se está proyectando hacia el futuro en este sentido y aparece acompañada en su lado práctico de la innovación. Y la innovación como una forma de aprender para emprender en este sentido. Es decir, ¿qué debemos emprender en este momento actual de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? Y en este sentido, ¿qué rumbo debe tomar la educación? ¿Y cómo debemos romper con determinadas prácticas educativas que ya son anquilosadas y que nos recuerdan una época del telorismo de principios de siglo y que no siempre están acompañados de la educación que en el futuro se plantea en este sentido? Por otra parte, otra cosa que me permite en este momento conversar con el auditorio es cómo la introducción de las nuevas tecnologías son un motor clave en este momento, como decía el anterior ponente, pero esa introducción de las nuevas tecnologías debe acompañarse de la pedagogía. Es decir, el cómo y el qué educar a través de las nuevas tecnologías y no simplemente la introducción de las nuevas tecnologías en este sentido. También este momento nos ha permitido, como bien se decía anteriormente, a través de las nuevas tecnologías y la conectividad, darnos cuenta de la gran desigualdad social que tiene el país y que un gran desafío en el futuro es ir rompiendo con esa gran desigualdad social en cuanto a las nuevas tecnologías y la conectividad y elaborar políticas públicas y apoyos gubernamentales para que todos tengan estas posibilidades en el futuro, porque es parte de lo que viene en el futuro para la educación en este sentido. El otro elemento que me ha permitido visualizar esta situación es que han pasado a un segundo plano en nuestra sociedad en estos momentos temas tan preocupantes como la violencia de género, la migración, el racismo, la crisis económica, la violencia asociada al narcotráfico. Y creo que en unos momentos posteriores a esta pandemia o dentro de lo que seguiría después de la pandemia, serían temas a volver a retomar a nivel social y ser parte del proceso universitario en cuanto a sus soluciones. También otro elemento a destacar es que siento como que nos estamos intoxicando constantemente mucha información sobre este tema de la pandemia que no siempre es la más adecuada o la más correcta y que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje porque son temas relacionados con la vida y la muerte, con la salud en este sentido. Y algo que a mí me ha gustado mucho de la pandemia es el hecho de que ha aparecido un segundo salón de clase, que es la familia. Es decir, la familia se ha convertido en un segundo salón de clase donde todos convivimos y donde todos en este espacio no solamente convivimos sino compartimos lo que nuestros hijos e hijas están aprendiendo en los diferentes niveles educativos. En este sentido, la familia y en este compartir se están desarrollando en toda una serie de habilidades blandas que la escuela debe o la institución educativa debe fortalecer como la tolerancia, la resiliencia, respeto, la solidaridad, la responsabilidad social, la fluidez, la flexibilidad tan necesaria en este momento. Y por último, yo creo que hay un gran reto a nivel de la institución universitaria en cuanto a lo que le estamos brindando al alumno y lo que está recibiendo nosotros y a los procesos de evaluación. Yo creo que la evaluación es la mejor fotografía del aprendizaje y me lleno de interrogantes en este momento en cuanto a cuánto están aprendiendo los estudiantes y cuánto necesitan seguir aprendiendo después de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Sin duda, muchos puntos interesantes. Quiero invitar a la auditoria a que intervengan con sus participaciones en el chat o si alguien quiere tomar la palabra, igual nos lo solicita. Por ahí Roberto Novello González comenta ¿Quién dijo que el apego a la certeza nos hace más felices? Me parece una reflexión interesante. La segunda ronda, me gustaría que volteáramos hacia el lado si la primera fue más problematizadora, la segunda hacia las soluciones, el papel de la innovación, qué hacer en estas incertidumbres, en todos estos temas que se tomaron, se tocaron los costos que hemos tenido hacia dónde vamos, qué retos enfrentamos. Sobre todo en otros escenarios, he escuchado a Pérez Camilla hablar del después de, de qué no queda pasar. Ahorita estamos en un contexto metidos a medio océano en toda esta incertidumbre, pero en un momento que se empiecen a cambiar las condiciones va a haber un después de que tenemos que volver a enfrentar quizá con nuevas incertidumbres, con nuevas oportunidades y todos estos cambios hacia dónde nos llevan. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos después de todo este proceso de pandemia? Gracias por la pregunta, Ricardo. Creo que hay varias cosas aquí y una de ellas es que la mayor parte de este tiempo que llevamos ya desde marzo en México, en América Latina, con estas condiciones, hemos estado en una situación de emergencia respondiendo a lo inmediato o al corto plazo, pensando en las próximas semanas, meses, pero ya hay evidencia de que todo el año que viene vamos a tener algún tipo de afectación en el fenómeno educativo, vamos a estar con algún tipo de cierre o hibridez debido a que la vacuna no va a estar disponible tan fácilmente, no va a ser fácil de distribuirla, la logística, el tema de la cadena de frío y además también terminar con la inmunidad de rebaño. Entonces tenemos que pensar que esta situación probablemente nos falta todavía un año, un año más de tener algún tipo de cierre o de hibridez en el fenómeno educativo y pensar cuáles serán los efectos de mediano y de largo plazo que vamos a tener pues a partir de enero, no del 2021, sino de enero del 2022, que es cuando podemos regresar ya a una presencialidad de nuevo, ¿no? El primero que me viene a la mente es el cuidado de la salud mental de nuestra comunidad educativa. Sabemos que esta generación de estudiantes que tenemos es una generación que ha sido muy golpeada por temas de bienestar y de salud emocional y mental. También sabemos que es muy probable que esta generación haya sido golpeada también por la masificación de las redes sociales porque hay una correlación que se ha encontrado entre el crecimiento de las redes sociales a partir del 2004 a la fecha y el incremento de estas enfermedades, ¿no? De estos problemas. El encierro además está provocando otros fenómenos por el aislamiento social, por el estar más conectados todavía a pantallas, por el hacinamiento en los hogares, por el incremento en la violencia familiar, ¿no? Que también es un fenómeno que se vive con más frecuencia cuando hay más gente que está encerrada. Entonces, el priorizar el cuidado y la salud mental de nuestras comunidades educativas es algo que tenemos que estar trabajando desde ahora porque va a tener unos efectos que van a perdurar más allá de la pandemia. Y cuando hablo de la comunidad educativa, me refiero a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, colaboradores, directivos en las instituciones educativas, pero también a los miembros de la familia, de los estudiantes, de las familias, en donde el ideal sería buscar proveer herramientas para el cuidado de la salud mental de esta comunidad ahora en el corto plazo, pero también en el futuro, en el mediano y en el largo plazo. Otro tema del que ya había hablado era el de las brechas de aprendizaje. Creo que tenemos que empezar a trabajar desde ahora en identificar cuáles son esas brechas en el aprendizaje de los alumnos, de nuestros alumnos actuales y de los alumnos de primer ingreso que van a llegar con brechas de aprendizaje del nivel educativo anterior. Y tenemos que pensar también desde ahora en qué estrategias vamos a utilizar para reducir estas brechas de aprendizaje. Brechas que además van a estar no solamente en las admisiones, por ejemplo, de alumnos de primer ingreso de agosto del año que viene, en el 2021, sino de agosto del 2022 y probablemente durante varios años vamos a tener alumnos que van a ser tocados, digamos, por estas brechas de aprendizaje. De nuevo, alumnos de primer ingreso, pero también alumnos que ya están con nosotros. Sabemos también que por estos temas de la dificultad de la modalidad de distancia, la falta de preparación también de nuestras instituciones educativas y de nuestros profesores para ofrecer un buen servicio a distancia, las presiones financieras en los hogares, estamos teniendo deserción de estudiantes en las instituciones educativas en todos los niveles. Entonces, es muy importante pensar en estrategias y definir estas estrategias que permiten incrementar la retención de nuestros alumnos en la educación debido a que alumnos que perdamos va a ser muy difícil recuperarlos. Sabemos que los alumnos que se dan de baja y pierden un semestre o un año, es mucho más difícil recuperarlos que mantenerlos. Entonces, al día de hoy, tenemos que estar tomando estas acciones para retener a los alumnos en los sistemas educativos. Y alrededor de estos temas también, pensar que el futuro probablemente va a ser menos presencial que el pasado. Es decir, si antes de la pandemia teníamos un porcentaje relativamente bajo de cursos en línea o cursos híbridos, lo más probable es que después de la pandemia, ya para enero del 2022, el porcentaje de cursos en línea y cursos híbridos va a ser mayor que los que teníamos antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el valor de la presencialidad, el valor de la educación en línea, perdón, y estamos entendiendo qué valor agrega la presencialidad, para qué verdaderamente sirve la presencialidad. Entonces, esto nos va a permitir hacer más educación online y de mejor calidad, pero también aprovechar mejor los espacios presenciales. Entonces, ante esta realidad, pues se presenta también un cambio en nuestras estrategias de ofrecer más flexibilidad, más en línea y más virtual, más híbrido a nuestros estudiantes. Si esto también es cierto, esto representa también un mejor uso de los espacios e instalaciones presenciales, de los ladrillos, de nuestras instituciones educativas, debido a esta reducción de la presencialidad y a la interacción con el campus virtual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras aulas? ¿Qué vamos a hacer con nuestras oficinas? Si también les vamos a ofrecer más posibilidades de trabajo a distancia a nuestro personal. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuáles van a ser estas políticas, cuál va a ser esta mezcla y qué uso le vamos a dar a estos espacios. Y ante esto también, tenemos que pensar en espacios virtuales, no estructurados para el diálogo y para los encuentros y la serendipia de los estudiantes, pero también de los colaboradores de la universidad. Un aspecto más, creo que tiene que ver con el desarrollo docente. Tenemos que pensar en un desarrollo docente totalmente distinto, que tenga estas habilidades que requerimos en nuestros docentes para ser más resilientes, más creativos, más innovadores, con más uso de tecnología, que puedan utilizar pedagogías activas. Y también tenemos que pensar la estrategia no solamente de desarrollo docente, sino también de nuevas contrataciones. Pensar que en los perfiles nuevos de los docentes que queramos contratar en todos los niveles educativos, no se trata solamente de que sean muy buenos en su disciplina, sino además que estén preparados para esta pedagogía de lo virtual y para poder tener la posibilidad de ser creativos e innovadores ante cualquier situación que se nos presente. Toda una agenda dependiente de retos que enfrentamos. Me gustaría poner un poquito énfasis en los últimos que se comentaban, preguntarle al doctor Julián sobre este tema de los docentes. Me parece que es uno de los factores centrales donde cae mucha carga del proceso educativo, mucha de la responsabilidad que le atribuimos a los docentes. Y pues sin duda es uno de los factores que tiene gran parte del problema y es una gran parte de la solución. ¿Qué retos enfrentamos, doctor Julián, para tener esos docentes que estén a la altura, que estén con la posibilidad de responder a todo este proceso de incertidumbre, a este proceso de regreso a la normalidad cuando se dé? Y porque realmente sean docentes que se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr mejores estudiantes, mejores ciudadanos, mejores condiciones. Sí, a mí me gustaría comenzar como un diálogo que estamos haciendo con las personas que nos están viendo y escuchando. Decías al final una frase que te habían puesto de las certezas y yo recortaba también una frase que decía que la creatividad requiere el coraje de dejar las certezas. Yo creo que ese es el primer reto que van a tener los educadores en este momento. Es decir, dejar las certezas en este espacio que se avecina, que es un espacio lleno de muchas incertidumbres, y a la vez también retomar en este espacio que estamos viviendo toda una serie de situaciones que tiene el educador en todos los niveles educativos, y yo fundamentalmente en mi práctica educativa ha sido en lo público, que no son ajenas a este momento, pero son universales. Y a mí me gustaría hacer un poquito de referencia a ellas en los minutos que me toca de intervención. La primera, para mí, importante es desarrollar en las instituciones educativas una cultura realmente de la innovación, donde se respire la innovación desde que se entra a la institución, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Es decir, que se respire y que haya un ambiente innovador. Ese es un primer elemento que yo diría importante a tomar en cuenta, ya sea virtual o sea físico, ya sea sincrónico o sincrónico. El otro elemento importante es abrir un diálogo permanente con los maestros. Yo creo, y soy una de las personas que toda la vida ha defendido el diálogo como un instrumento de termómetro de la realidad, no solamente educativa, sino también de la realidad de los alumnos, que fomente no solamente ese diálogo, el pensamiento creativo del alumno, sino también el pensamiento crítico, al igual que en los maestros. Y en ese diálogo, hacer un diálogo incluyente, intercultural, equitativo, donde todas las voces sean escuchadas. Y ahí, ¿por qué no? También incluir las voces de la sociedad a través de los padres. El otro elemento importante que yo le pondría una palabra, la palabra en mayúsculas sería la flexibilidad. Es decir, yo creo que es un momento para fomentar mucho la flexibilidad. Esa apertura mental que favorezca transformar nuestro currículo y nuestras prácticas. Si antes dábamos un 100, hoy pudiéramos dar un 50 o un 70, pero darlo 100% con una gran flexibilidad a la hora de realizarlo. Y en este sentido, también mencionar otro elemento importante para mí es, ya que estamos en este momento, ¿por qué no fomentar en las nuevas generaciones de profesores que están en la universidad la capacidad de autogestión del conocimiento, la exploración de los temas, a investigar el autocuidado en su salud? En este sentido, como bien decíamos, el acercamiento a las nuevas tecnologías como una herramienta importante a tomar en cuenta. La cuarta revolución industrial ya está del año 2012. ¿Por qué no llevarla más a nuestras escuelas? ¿Por qué no hacerla más presente? En este sentido, también hacer más horizontal nuestra práctica educativa y no solamente vertical, y va a dar también fomentar en este momento espacios donde se recuperen las mejores prácticas que están ocurriendo en estos espacios virtuales. Es decir, que esas voces sean escuchadas y que se conviertan en herramientas metodológicas a trabajar en este sentido. Pero no solamente es necesario esto, sino también la palabra cambio, ponerla bien grande en nuestras escuelas. Es decir, la realidad cambió. Ya la realidad no va a ser exactamente igual cuando regresemos. Y entonces en ese cambio hay otra palabra que quiero mucho, que es desaprender para volver a aprender. ¿Qué cosas debiéramos aprender en estos momentos? Eso es un interrogante que les dejo porque yo creo que eso es un ejercicio personal que cada uno de nosotros debemos trabajar en este sentido. Y en este momento, ¿por qué no fortalecer las fuerzas del cambio, las fuerzas innovadoras que tienen nuestros sectos educativos y secuestrar en buen sentido la palabra o confrontar las fuerzas conservadoras? Esas fuerzas que de pronto no se han dado cuenta que la realidad cambió, que las clases ya no se pueden dar de la misma manera que se daban antes de la pandemia, que no se les puede exigir al estudiante de la misma manera que se le exigía antes. Y en este sentido, apoyarnos con esta nueva fuerza. El otro elemento importante a destacar son los incentivos para los profesores universitarios. Yo creo que en este momento de pandemia es cuando más se deben defender los incentivos para los profesores universitarios, tanto materiales, culturales, como subjetivos. Y creo que ese es un tema muy importante y muy polémico en este momento, donde hay tantos recortes en esos incentivos, que es cuando ahorita más se necesitarían en este sentido. El otro es aprovechar los convenios con diferentes instituciones que favorezcan el desarrollo de estos maestros innovadores. Qué bonito yo coincidir hoy con el profesor o el doctor del tecnológico Monterrey, con la doctora Mónica, con diferentes instituciones. Y por qué no hacer alianzas en este sentido y hacer observatorio de estas prácticas que lleguen a todos y no un grupo reducido de especialistas. Algo que me apasiona mucho son los talentos. ¿Cuánto talento hay en nuestros centros educativos? ¿Cuántos profesores talentosos tenemos? ¿Por qué no fomentar más en estos momentos el desarrollo de esos talentos? Con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Gracias, Julián. Me parece que los conceptos centrales, como el concepto de cambio, del confrontar a estas resistencias, las fuerzas conservadoras, nos lleva a preguntarnos hacia dónde las debemos orientar. El cambio, hacia dónde. Me gustaría invitar a Mónica, que nos pedí a platicar toda esa parte de las posibles rutas o estrategias que debemos ir construyendo. Los momentos de crisis muchas de las veces son momentos en que la disrupción nos rompe grandes elefantes, grandes estructuras. Y quizá, así como es un momento de crisis, también es un momento de oportunidades. ¿Hasta dónde tenemos que orientarnos para establecer estrategias, para empezar a impulsar esos cambios? ¿Qué oportunidades debemos de fortalecer con estas estrategias? Mónica. Sí, gracias. Yo ubico como cuatro grandes. Por supuesto, lo que han dicho tanto el doctor Julián como el doctor José, pues son como elementos y rutas muy claras. Lo que yo estaba pensando es, tenemos que trabajar con nuestras propias personas y con las personas que son la gente que participa en los procesos educativos. Son como cuatro rutas. Una, retomar el sentido de la educación como una piedra fundamental para hacer una vida comunitaria. Me parece que tenemos que trabajar para aceptar y valorar con honestidad y desde el fondo de nuestro corazón que nos necesitamos unos a otros y que tenemos que enfocar nuestro esfuerzo educativo para construir comunidad. Una parte son las fortalezas estrictamente académicas, pero hay otras que tienen que ver con la formación de nuestra persona como ser interdependiente, activo, responsable de construir una vida personal con sentido y una vida comunitaria. Como estrategia, me parece que es la observación cuidadosa de estas disposiciones naturales o de estos talentos naturales para salir adelante, ayudar a los alumnos para que se observen y descubran los suyos y tener un aliento mutuo para cultivarlos y ponerlos al servicio. Creo que tenemos que trabajar en educación para preguntarnos de qué sirve que esté yo en donde estoy para que la vida comunitaria sea mejor. Otra ruta que me parece importante es tomar conciencia de los riesgos, de los grandes problemas que ya se han señalado a nivel nacional e internacional, en lo económico, en lo educativo, en lo social, en la interacción, pero alimentar esta preocupación de manera cuidadosa para tener una preocupación o un miedo sensato y responsable. Creo que como estrategia en esto necesitamos cultivar un pensamiento que sea crítico, que sea cuidadoso, que sea propositivo, para que logremos establecer creencias que nos permitan lidiar con esta preocupación, pero que sean razonables nuestros miedos y nuestras creencias. Otra ruta me parece que es buscar una nueva comprensión de lo que es fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje y resignificar el quehacer de la educación como la formación de un buen juicio. Como estrategia, pues buscar la manera de fundamentar lo que creemos en información de calidad, en información clara, desarrollar espacios de diálogo, aprender a escuchar diferentes perspectivas y buscar juntos alternativas que nos ayuden a afrontar los problemas que estamos viviendo. Otra ruta me parece que es reconocer el valor de la esperanza. Como bien lo decía José, pues todos estamos expuestos a una serie de variables que afectan nuestra estabilidad emocional, nuestra salud, nuestro rendimiento profesional. Y creo que así como debemos cultivar un miedo razonable, una creencia razonable, tenemos que reconocer el valor de la esperanza. El valor que tiene tener el impulso para confiar en que nuestras acciones van a producir el cambio que queremos. Y en este sentido, pues integrar en nuestro trabajo un modelo en nuestra interacción, como sea, un modelo de confianza en la persona. Que las personas con las que trabajamos y también en nuestra propia persona, cultivemos la confianza en que somos capaces de organizarnos, capaces de proponer, capaces de trabajar para que haya una mayor solidaridad, justicia, acompañamiento. Estas cuatro rutas y estas estrategias van vinculadas con una resignificación y reestructuración desde nuestro ser interno para poder proyectar y alentar a quienes acompañamos en la formación para que crezcan en la misma dirección, junto con todas las cuestiones más logísticas, prácticas y sociales que ya se comentaron. Gracias, Ricardo. Al contrario, muchas gracias. Tenemos ya varias preguntas y comentarios desde el auditorio. Voy a leer un primer bloque de tres preguntas, que creo más o menos van en el mismo sentido. Nos dice Ruth María García, desgraciadamente con el pretexto de lo virtual, resulta que tenemos que atender a más de 50 alumnos en el aula virtual, donde antes eran grupos de 30 personas. ¿Qué hacemos si estos estudiantes rechazan y padecen las malas señales de Internet y falta de equipos apropiados para su capacitación personal? Luis Fernando, también en el tema de la tolerancia con los estudiantes, nos pregunta, ¿cómo podemos ser tolerantes si no heridas a los estudiantes ante el hecho de la inequidad existente en el equipo? ¿Cómo solicitar que se apliquen normas para la correcta recepción de señal e imágenes en todos los alumnos? Y Marta Alicia Castañeda pregunta, ¿sabemos de esta problemática? ¿Cuál es la sugerencia como especialistas en el tema? No sé quién quiera tomar la palabra primero. Bueno, si quieren, si quieren se empiezo yo. Y les doy tiempo a mis compañeros, a Mónica y a Julián, que piensen algo mejor. Eh... Creo que, o sea, muchas de estas preguntas tienen que ver con el manejo de la incertidumbre, el tema de innovar, de la creatividad, de la resiliencia. Es lo que hemos estado hablando aquí. Y yo creo que no hay una respuesta única para esto y depende mucho de la situación y del contexto. Pero evidentemente, yo creo que primero hay que pensar que hay un proceso. Cuando comenzamos a hacer educación a distancia, los alumnos que reciben educación a distancia, ya sabemos, está estudiado, que pasan por un proceso de acomodamiento para entender cuál es su rol en ese espacio a distancia, en esa, vamos a decirle, aula a distancia, si me permiten. Cuando nos vamos a este primer curso a distancia, pues nosotros en presencial ya sabemos cuál es la mecánica. Llegas, abres la puerta, saludas, te sientas en la fila en la que te gusta sentarte, sacas tu libreta, tu lápiz o pluma, te volteas para ver el pizarrón, esperas a que el maestro tome lista, tomas apuntes, al final te sales y te vas. Pero ¿cómo se recrea este espacio a distancia? Entonces, los alumnos no están acostumbrados y toma un periodo de dos o tres meses acostumbrarse a esto. Entonces, es importante saber que en ese periodo tenemos que darle mucho apoyo y mucho soporte a los estudiantes para que puedan pasar la curva, digamos, de aprendizaje y obtener un buen nivel de desempeño. Entonces, aquí las recomendaciones para los profesores es hacer y las instituciones educativas. Ser muy claro en el modelo educativo que estamos implementando a distancia, ¿cuál es ese modelo? Ser muy claro en el rol del profesor y del estudiante, qué es lo que se espera de ellos y de los compañeros, porque hay muchas maneras de hacer educación a distancia, hay muchas maneras de interactuar o no, hay modelos poco interactivos, hay modelos muy interactivos. ¿Qué hacer en caso de dificultad? ¿Cuáles son las líneas de apoyo, las redes de soporte que hay? Estas redes de soporte pueden ser proveídas por la universidad, proveídas por compañeros, proveídas por terceros, ¿verdad? O los mismos padres de familia, como también puede ser en algunos casos. Y tener como claridad en todo esto es muy importante. Adicional a esto, como la mayor parte de nuestros profesores también es la primera vez que están haciendo educación a distancia, tenemos que hacer lo mismo con los profesores. Los profesores también se van a sentir perdidos, se van a sentir desubicados. Tenemos que crear esta formación para los profesores, que ellos sepan qué expectativas tienen, que haya redes de apoyo, que haya grupos de comunidades de práctica donde los profesores se puedan ayudar a sí mismos compartiendo, digamos, los aprendizajes para avanzar más rápidamente. Y creo que hay que tener, pues, mucha apertura, mucha medición, medir cómo se están sintiendo profesores, cómo se están sintiendo los alumnos, qué cosas están funcionando, qué cosas no, no dejar las cosas escritas en piedra, porque tenemos que ser, tener la posibilidad, digamos, de cambiar, de hacer las cosas de manera distinta para ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Y aquí me detengo para dejar también a mis compañeros por si quieren agregar algo. Yo sé una idea que decía el doctor José. A mí me parece que lo primero que yo haría es un diagnóstico de mis estudiantes. Es decir, hacer un diagnóstico no al estilo científico, sino un diagnóstico socio-afectivo de su realidad cotidiana. Y lo otro que yo sugiriría también, puede ser también cosas que uno sugiera, que ustedes ya estén haciendo. Es decir, los que estamos aquí somos un espejo de ustedes mismos. Yo también sugiriría muchos kilos de paciencia, de tolerancia, de que de pronto ya tenemos tipología de estudiante, el estudiante que de pronto se conecta, se desconecta, de que nunca prende su cámara, de que al final de la clase nos pregunta lo que ya inicialmente dijimos. Pero mucha paciencia y tolerancia para irnos acompañando y también para ir aprendiendo nuevas maneras de relacionarnos con ellos. Lo otro que sugeriría es no solamente conectarse de esta manera. Busquemos diferentes maneras de conectarnos. Es decir, no solamente a través de esta clase virtual o este enlace sincrónico. Existe el celular, existe el teléfono, existen los avisos que de pronto en educación primaria, primaria, básica, hacemos que dejamos aviso en la entrada a la escuela para aquellos padres de familia que no se pudieron conectar o que tuvieron dificultades. Es decir, buscar todas las maneras posibles e incluso imposibles para estar en contacto con ellos. Pero sobre todo, estar en contacto no solamente desde el conocimiento, sino desde lo humano. Yo pienso que lo virtual no debe perder lo humano. Es decir, esa salud mental que tanto necesitamos ahorita y buscar el encuentro con el otro para saber realmente por qué de pronto se conecta, no se conecta, por qué de pronto está aprendiendo o está dejando de aprender. Entonces, si quieres comentar, Mónica, algo, seguimos con las preguntas. Nada más me gustaría comentar un aspecto muy puntual. En esto que plantean del número de alumnos y cómo de repente al ser virtual parece que puedes trabajar con muchísimos más. Todos estos, este seguimiento se complica, ¿no? Es difícil estar cerca de tanta gente cuando además tiene uno como toda su vida personal también. Entonces, yo nada más creo que los maestros tenemos que darnos a nosotros mismos la oportunidad de ir encontrando la manera de salir adelante sin poner demasiada exigencia en todo lo que esta nueva situación nos está implicando. Creo que de repente tenemos que tenernos paciencia con nuestro propio proceso y tenemos que darnos la oportunidad de sentirnos perdidos y en búsqueda. Como que creo que esto también es un modelaje para nuestros alumnos que es muy importante. no tenemos la respuesta pero estamos buscando y lo que modelamos es eso. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Voy a leer otro bloque de tres preguntas. Hay dos que tienen como es el tema de las brechas. Pregunta José Antonio de la Peña ¿a qué se refiere con brechas? ¿Falta de aprendizaje o falta de enseñanza? Y Dar Herrera pregunta ¿cómo podemos cerrar las brechas de aprendizaje en esta movilidad emergente para continuar la educación? ¿Y cómo fortalecer la docencia cuando nos enfrentamos a la aplicación de la virtualidad quienes han sido profesores presenciales? Hay otra pregunta me parece también central nos pregunta Adriana Grimaldo ¿cómo definen el término innovación? Pues está el tema de la innovación del tema de las brechas ¿quién quiere iniciar? Bueno yo mencioné lo de las brechas entre otras cosas yo me refería a que en esas condiciones el fenómeno educativo ha tenido como una serie de disrupciones o de interrupciones por distintas razones inclusive en los casos en los que los estudiantes y los profesores sí se están pudiendo conectar con regularidad utilizando medios tecnológicos etcétera mucho del enfoque ha sido para tener como los aprendizajes clave del periodo académico y en algunos casos se ha dejado de lado otro tipo de aprendizajes hay evidencias en muchas instituciones educativas y ha estado reportado en reportes digamos en literatura en investigación que ha habido una inflación de calificaciones es decir que los profesores están calificando más alto la hipótesis es que los profesores estamos siendo generosos vamos a decir así con las notas con los estudiantes porque estamos entendiendo la situación por la que están pasando lo que quiere decir que estas calificaciones probablemente no reflejan el aprovechamiento de los estudiantes alguien podrá decir bueno tampoco lo reflejaban antes también yo estaría de acuerdo pero bueno al menos no lo reflejan como lo reflejaban antes y si a esto le agregamos que esta situación los pescados prevenidos y hay profesores que no están pudiendo hacer sus procesos de enseñanza correctamente hay alumnos que no tienen acceso a sus profesores etcétera 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 pues están generando brechas independientemente por cuál sea la razón se están generando brechas y esas brechas pues sabemos que tienen un impacto por ejemplo sabemos que alumnos de matemáticas 1 en la universidad que aprueban con la calificación mínima probatoria en el caso del TEC sería un 70 en otras universidades sería otra cosa las probabilidades de reprobar matemáticas 2 son mucho más altas que alumnos que aprueban con 90 o con 100 de calificación ¿no? entonces esa disminución en los aprendizajes de los estudiantes pues les va a pegar de alguna manera en el futuro y probablemente pueda terminar en bajas de estudiantes en que no alcancen los niveles adecuados entonces creo que hay muchas cosas por ahí que están y voy a tomar aprovechar que tomé la palabra para hablar también de innovación la segunda pregunta no escuché muy bien por el ruido aquí donde estoy perdón si me permites nada más para añadirle una vez su web de socorro pregunta la diferencia entre innovación y creatividad entonces tomar tiene una pregunta que va en el mismo sentido ¿no? preguntamos lo que es por innovación y su web la diferencia entre creatividad y innovación sí claro la creatividad es imaginación aplicada en algo ¿verdad? es hacer algo que a lo mejor no se había hecho antes pero para que sea innovación tiene que generar valor para la persona por ejemplo yo puedo ser muy creativo y hacer algo en el salón de clases pero si no soy capaz de demostrar que eso que estoy haciendo le agrega valor a mis estudiantes en su aprendizaje en sus emociones en su desarrollo personal o profesional etcétera etcétera si no agrega valor de alguna manera al estudiante habrá que definir qué es valor para mí entonces eso no tiene pues es solamente creatividad ¿no? entonces para que sea innovación pues sí tiene que haber algo de novedad algo creativo pero tiene que tener esa parte que tiene que ver con agregar valor ahora la innovación se puede hacer de muchas maneras en el fenómeno educativo siempre pensamos en educación que innovación educativa muchas veces se relaciona con el uso de tecnología y sí creo que la tecnología es una herramienta muy poderosa pero podemos innovar desde lo pedagógico desde lo curricular desde las metodologías que estamos utilizando podemos innovar en el modelo de negocio si me lo permiten esa es la manera en la que se financia la educación podemos innovar en la manera en la que abordamos los temas de bienestar y de salud mental de los estudiantes en el tema de políticas públicas en el tema de los espacios arquitectónicos de aprendizaje hay muchas maneras de innovar en educación tenemos que ver el fenómeno educativo como un reto que hay que resolver o abordar desde muchas disciplinas y se puede hacer innovación desde todas esas disciplinas para este fenómeno educativo muchas gracias no sé si quieren agregar algo Julián yo creo que doctor Pepe ha hecho una exposición magistral sobre innovación y creatividad yo solamente lo vería de una manera un poquito simple así yo diría que la creatividad es toda esa idea en acción que tiene nuestra mente relacionada con la originalidad la flexibilidad la fluidez la capacidad de ver con nuevos ojos la realidad y ya cuando lo pongo en práctica estoy innovando y si eso que pongo en práctica tiene un efecto un valor en la realidad mucho mejor yo cuando lo escuchaba y lo respeto y lo admiro mucho recordaba el comienzo del centro educativo CEPA para altas capacidades la pregunta era cómo realizar un espacio áulico para alumnos de altas capacidades cómo romper con un espacio tradicional y lo primero en esas reuniones con los asesores de este proyecto fue romper con la imagen en la mente primero de cómo serían las paredes es decir cómo son las paredes tradicionales en un áulico y cómo pudieran ser las paredes no tradicionales y ahí apareció en CEPA las paredes digitales mezclándolas con las paredes tradicionales que se puede escribir cómo serían cómo serían los pupitres y salió la idea de una nave cósmica que se convierte en una pirámide y es una isla donde trabajan los estudiantes pero eso solamente es una innovación yo diría más bien tecnológica y cómo trabajarían los maestros a nivel pedagógico ah pues ya no trabajarían por campos formativos perdón por asignaturas trabajarían por campos formativos no habría un solo maestro serían múltiples maestros las aulas serían polivalentes donde pueden empezar a trabajar diferentes maestros entonces desde este ejemplo práctico yo pudiera hablar como que la innovación es como la puesta en práctica de todo ese potencial creativo que tiene el ser humano si me permite meterme un poquito a la discusión hay todo un tema en el tema de la innovación de una perspectiva más economicista competitiva para algunos críticos se aleja de la parte más más social la innovación como una cuestión en donde el concepto de valor parece alejarlo de cuestiones más abiertas democráticas el valor a veces quien tiene la capacidad de generar ese valor logra estar dentro de las innovaciones y hay un sector excluido que no tiene la capacidad de generar ese valor aquí la pregunta es en torno al concepto de valor ¿qué es lo que entendemos como valor? el valor puede ser en términos económicos en términos de otro sentido si alguien quisiera comentarlo sí yo creo que eso que señala Ricardo es como un reto que tenemos que asumir también en esta situación ¿qué cosas son aquellas que nos mueven en una dirección? creo que eso es como uno de los elementos importantes de que algo tiene valor es algo que de alguna manera funciona como una fuerza interna para ponerte en movimiento para tratar de alcanzarlo y creo que el valor en este sentido puede ser visto también como una conquista personal es como tratar de ver cuál es el sentido de la vida que quieres llevar y tratar de orientar en esa dirección con aquello que tú consideras que es importante en todo este proceso que estamos viviendo los maestros tenemos que resignificar de alguna manera el lugar que tiene nuestra práctica docente o sea qué es lo que hace que a mí me mueva a la tarea de trabajar en la docencia qué es lo que aporta a mi sentido de vida y qué es lo que aporta al sentido de vida de los otros y yo creo que el valor tiene que ser visto desde estas diferentes perspectivas que tú señalas hay cuestiones de valor en lo que implica la construcción social y hay cuestiones de valor que implica en la construcción de tu propio proyecto de vida y creo que en acompañar a los estudiantes a que descubran su propio proyecto de vida radicaría en gran parte el sentido de todos estos procedimientos que mencionaba José en relación a la claridad de las reglas a la claridad del modelo a la claridad de los procedimientos para acompañar todo eso cobra sentido cuando el estudiante descubre el valor que tiene su propio proceso muchísimas gracias voy a dar lectura a otro bloque de cuatro preguntas las cuatro van orientadas hacia el tema de lo que debe hacer la universidad la institución la respuesta que estemos teniendo de manera más organizacional Lucelena Claudio bueno esta es una pregunta a lo mejor más para nosotros los organizadores sabes si la universidad tiene algún plan para equipar a los alumnos Aris Judith Miranda La Bastida pregunta ¿qué postura deben tomar las instituciones educativas y los docentes en casos como los vistos por ejemplo con la maestra de Durango que reaccionó negativamente en Zoom Ángel Eresmo pregunta ¿cómo hacer efectivo el servicio de internet para que los jóvenes de comunidades rurales no sean excluidos? y Abelardo Doña Adriana pregunta ¿cuál sería la lectura que en términos de innovación deberían realizar las instituciones no solo los profesores? A ver fueron muchas preguntas yo voy a abordar dos yo creo que lo que ha pasado en estas cosas que hemos visto en video acá también en Monterrey bueno ahorita no estoy en Monterrey estoy en Puerto Vallarta por eso estoy aquí con el sol en el balcón pero en Monterrey también tuvimos un caso así de un profesor en una universidad yo creo que lo que ha pasado con la educación a distancia es que se visibiliza mucho de lo que pasa en el aula yo creo que ese trato que vemos ahí que en mi opinión a veces es un abuso de poder de los profesores lo vemos en lo presencial también pero no lo documentamos muchas veces ya ha sido más fácil documentarlo acá y creo que una cosa buena de esto es que lo está visibilizando y que yo esperaría que las universidades pues tomemos acciones preventivas capacitación reglamentos pero también este pues que permitan corregir esas correctivas que permitan corregir esas situaciones y creo que es un tema que nos toca hacerlo a los profesores en grupos colegiados y a las instituciones educativas pues a los directivos de tomar las riendas de eso para abordar esos temas porque creo que hay en mi opinión hay mucha claridad que a veces hay abuso de poder por parte de los profesores sé que también pasa a veces con estudiantes pero bueno para el caso de estudiantes tendríamos que tomar situaciones similares y luego la última pregunta que hiciste que ya se me olvidó ¿cuál es la lectura en términos de innovación que deberían realizar las instituciones no solo los profesores? yo creo que hay un tema también que las instituciones educativas tenemos una manera de funcionar tenemos una manera de funcionar que nos hace como perpetuar el status quo o sea estamos hechas para que sigamos siendo iguales a lo largo del tiempo es la manera en la que hemos sido diseñadas y la manera en la que estamos organizadas apoya digamos esta idea de perpetuarnos sin muchos cambios es difícil moverse es difícil cambiar creo que una cosa positiva que pudiera dejar la pandemia es demostrar que podemos cambiar más rápidamente en este caso fue una situación de emergencia nos aventaron a la piscina a la alberca sin saber nadar tuvimos que chapotear y de alguna manera sobrevivir pero esto demuestra que tenemos posibilidades de hacer las cosas de una manera distinta y de cambiar creo que las instituciones educativas con un liderazgo de sus directivos y en grupos colegiados acompañados de todos los profesores deben de plantearse situaciones hacia donde deben de ir que sean adecuadas al contexto al grupo de estudiantes que sirven y a las comunidades en las que se encuentran y buscar hacer esto de una manera muy explícita muy decidida con una agenda muy clara con las cartas sobre la mesa buscando la mejora de las instituciones y estar preparados para más situaciones como esta porque yo creo que esta situación que se nos está presentando cada vez nos vamos a ver con más frecuencia no va a ser como que la gripe española verdad o la N1H1 hace unos años va a ser cada vez más frecuente que vamos a tener situaciones catastróficas o eventos catastróficos que puedan ser pandemias que puedan ser crisis de salud pública que puedan ser crisis causadas por fenómenos de cambio climático por fenómenos naturales como pueden ser terremotos etcétera por migraciones forzadas masivas o no etcétera ya estamos viendo muchos lugares del mundo y en América Latina y tenemos que pensar digamos en cómo prepararnos como instituciones educativas para ser mejores y para ser frente a estas situaciones también comentar esta parte de lo que están haciendo las instituciones muy brevemente finalmente yo creo que lo que se hace no ha logrado ser suficiente ha sido tanta la necesidad ha sido tan rápida la demanda ha habido centros solicitarios que generan programas especiales de préstamo de laptop existen los programas ya de de tiempo de diferentes becas para los estudiantes para apoyarlos hay algunas acciones que de años atrás la universidad ha generado para implementar casas universitarias en los lugares donde hay poco acceso al internet pero las recepciones en la misma no llegan a ser suficientes ya con toda la demanda del 100% de estudiantes con estudios en línea y finalmente los más vulnerables pues son los que les pega este tipo de situaciones de crisis los más difíciles de subir al carro caminando pues son los que es tradicional históricamente han sido excluidos yo quisiera también hacer un comentario breve yo creo que también la universidad en cuanto a la normatividad debiera a partir de todo lo que se está viviendo lo que falta por vivir debiera tener unos espacios hacia lo excepcional hacia lo inesperado es decir hacer más flexibles esos procesos de la normatividad que de pronto cambia la realidad y por la propia normatividad se dificultan algunos procesos eso yo creo que también es otro aprendizaje en cuanto a la normatividad que llevan las instituciones educativas muchísimas gracias voy a leer un par de preguntas que creo que van en un sentido parecido de Sergio Aros pregunta ¿qué podemos hacer para incentivar a los alumnos el interés de aprender y cómo hacemos que la sociedad entienda la importancia de la formación académica? pues Antonio de la Peña pregunta si se debe exigir lo mismo antes era presencial hay una forma física de pedir ahora es complicado pues los alumnos no les des la cara ¿quién quiere iniciar comentando algo? yo iniciaría y muy brevemente también por cuestiones de tiempo yo creo que lo que debemos hacer es recuperar lo que siempre debemos tener pasión por enseñar yo creo que la pasión por enseñar está presente en la pandemia y fuera de la pandemia de pronto me he encontrado con un maestro y me dice ¿cómo yo motivo a mis estudiantes? pues lo primero que yo le pregunto es si están motivados por enseñar ese deseo de enseñar ese deseo de crecer con el grupo ese deseo de modelar que la mayor riqueza de un ser humano es seguir aprendiendo y que el aprendizaje durante toda la vida es parte de lo que debemos seguir haciendo ¿se le quería pedir algo? sí sobre la pregunta esta de motivar a los estudiantes a aprender o no me acuerdo como la planteó el compañero aquí en el grupo que la preguntó yo creo que tenemos que buscar cómo recuperar esa curiosidad de los estudiantes hay gente que dice que la escuela a veces mata la curiosidad de los estudiantes me parece una frase como muy fuerte ¿no? pero creo que también a veces en los modelos de educación tradicional masificados más de transmisión del conocimiento donde el profesor habla la mayor parte del tiempo los alumnos toman apuntes hacen algún ejercicio que sí mata esa curiosidad yo creo que podrá parecer un poco exagerado pero yo creo que sí lo hace entonces tenemos que recuperar más esa parte vivencial experiencial del aprendizaje más de aprender haciendo y también más de indagación de despertar esa curiosidad en los estudiantes muchas veces los estudiantes se aburren en clase o se desinteresan porque no entienden cómo lo que están aprendiendo lo pueden aplicar de alguna manera en la vida diaria muchas veces también tiene que ver con la separación que hemos hecho de las disciplinas las matemáticas de un lado y la química del otro lado y las humanidades de otro lado cuando la realidad no está dividida en disciplinas la realidad es interdisciplinar entonces buscar metodologías de aprendizaje que permitan que los estudiantes transfieran lo aprendido que estén más activos que esas metodologías sean más vivenciales indagatorias y que tratemos de aplicar esta interdisciplinaridad que los problemas no sean solamente de matemáticas sino que sean problemas que estén insertados digamos en un contexto más realista y más interdisciplinar por dar un ejemplo de las matemáticas porque puede haber hecho cualquier disciplina pues creo que eso es una manera de hacerlo ahora en el TEC nosotros estamos implementando un nuevo modelo educativo que se llama TEC21 que es un modelo donde el 50% del tiempo los estudiantes resuelven retos retos del mundo real que profesores definieron con socios formadores un socio formador es alguien que está en una empresa en gobierno o en una organización de la sociedad civil y los profesores definen estos retos con estos socios formadores para desarrollar ciertas competencias el currículum es por competencias las competencias pueden ser tanto disciplinares como no disciplinares estas competencias transversales como la creatividad la colaboración el pensamiento crítico etcétera y las competencias disciplinares las que corresponden a la disciplina pero una de las cosas también que tiene esta metodología es que en cada reto deben de trabajar al menos dos profesores de distintas disciplinas porque la realidad no está dividida en disciplinas la realidad es interdisciplinar entonces algo que nos han reportado los alumnos en las investigaciones que hemos hecho es que cuando están haciendo estos retos se les olvida la calificación es lo que ellos reportan de pronto cuando ver ese alumno estás siempre cuidando tu nota tu calificación porque quieres aprobar pero cuando estás apasionado y estás muy metido en algo que verdaderamente te interesa pues se te olvida la nota porque estás muy comprometido digamos con lo que estás haciendo muy apasionado con lo que estás haciendo entonces creo que aquí se presentan muchas oportunidades en donde también podemos ligar problemas de aprendizaje o temas de aprendizaje en nuestras asignaturas en nuestros cursos en nuestras unidades de aprendizaje relacionadas con la coyuntura que estamos viviendo y buscar de alguna manera apasionar a los estudiantes aquí algunas ideas para tratar de responder esta pregunta sí yo quisiera como nada más abonar un poco a esto diciendo que a veces en el proceso de la enseñanza aprendizaje los maestros tendemos a presentar productos de alguna manera ya entendidos o ya conceptualizados y una de las habilidades que hay que tratar de desarrollar para que un estudiante se comprometa con su propio proceso es que problematice algo en su experiencia y no de por hecho que la disciplina lo va a resolver sino que busque algo en lo personal que lo mueva a aprender lo que está aprendiendo y eso tiene que ver mucho con una reflexión de la experiencia misma que el estudiante vive y que el maestro también se tiene que replantear dos preguntas en torno a los paradigmas con los docentes lo que hay que romper Yolanda Amalia pregunta ¿cómo lograr romper esos paradigmas que algunos docentes no quieren erradicar y que los alumnos observan y por esa razón está fastidiando con este sistema virtual Josefina Sandoval comenta también pregunta los profesores ¿cómo aprendemos la flexibilidad si venimos de un aprendizaje rígido y una crianza autoritaria? Y una tercera pregunta para completar un bloque ¿qué opinión tienen de la llamada Nueva Escuela Mexicana? Comenta o algo así no sé quién guste comentar Yo quisiera comentar en relación a una de las preguntas cuando habla bueno ¿cómo cambiar y cómo aprender a ser flexible cuando hemos sido educados de otra manera? Creo que ahí radica una de las rutas que yo planteaba ante esta situación los maestros tenemos que retomarnos como personas y volver a mirar desde dentro lo que nos está pasando para poder caminar en dirección del cambio que queremos pero eso implica de nuevo incorporar la noción de que somos productos inacabados que por más que tengamos muchos años impartiendo una materia o trabajando en la docencia no somos un producto hecho somos un proceso en continuo movimiento somos una persona en continua reconstrucción y esa parte que podamos modelar al alumno es la misma que nos va a retroalimentar para irnos modificando es como ir aprendiendo haciendo las cosas diferentes en la medida de nuestras propias posibilidades aprendiendo a tener un miedo razonable y una esperanza fundada entonces es como ir haciendo pasos poco a poco porque no podemos cambiar por decreto ni por decisión simplemente cognitiva tenemos que cambiar en el quehacer cotidiano reflexionando sobre lo que hacemos poniéndonos metas con una esperanza razonable de poder alcanzarlas para ir avanzando en ese proceso de nuestra propia modificación para poder ser modelo y facilitar el crecimiento de los alumnos con los que trabajamos yo quisiera abonarle también a esa pregunta desde otra mirada desde lo que llamamos el tercer maestro el tercer maestro es el ambiente y el contexto donde está inmerso tanto el maestro como el alumno es decir si es importante trabajar con el maestro que cambie sus creencias que se flexibilice pero esto tiene una relación dialéctica con su contexto y ha tomado mucha fuerza este concepto del tercer maestro yo los invito a leer un libro muy bonito que se llama hacia la escuela del siglo XXI que son toda una serie de experiencias que se retoman de diferentes países y una de ellas se llama así el tercer maestro que es el ambiente yo creo que cada uno de nosotros debe favorecer en sus espacios de trabajo educativo contextos que inviten al cambio y que se reflejen desde que uno entra a esos contextos educativos que se está invitando a que el maestro sea flexible cuando hablaba yo de que el maestro tenga pasión a la hora de educar recordaba escuchando a los demás ponentes los proyectos pasión que es una metodología de trabajo muy bonita para generar el interés y la curiosidad de los alumnos ¿por qué no dedicarle un tiempo dentro de la parte curricular a que el estudiante realice un proyecto que lo apasiona y buscarle mentores para que lo realicen en este sentido entonces yo creo que también aquí es importante ese contexto ese contexto donde está inmerso el maestro y trabajar con ese contexto y evitar entonces que aparezcan determinados maestros que lamentablemente tienen muchas ideas son muy innovadores y van desapareciendo y que a veces yo le he denominado mártires en descanso sordos viajeros permanentes guerrilleros inconformistas o silenciados por el propio sistema ese es otro elemento importante y que yo diría a trabajar que sería el tercer maestro que sería el ambiente y con relación un poquito para ir cerrando mi participación a la nueva escuela mexicana un elemento que rescato mucho de ella son las comunidades de aprendizaje es decir esas comunidades de aprendizaje donde la escuela ya no solamente es el salón de clase la dirección sino también es la sociedad que la rodea y como esa sociedad que la rodea contribuye a que la escuela se desarrolle y crezca en este sentido pues muchas gracias yo creo que vamos a darle por las últimas preguntas para ir respetando los tiempos que están programados Lidia Susana pregunta ¿cuál es la implicación del bajo presupuesto a universidades públicas en relación a la dinámica de enseñanza aprendizaje y la innovación ya que la UDG se le disminuyó el presupuesto de manera importante para el 2021 y el maestro Julián que si nos puede repetir el nombre del libro para tomar tomar nota ¿no? se pondría esta última pregunta sobre la mesa pero a la vez les pediría una reflexión una reflexión de cierre para ir encuadrando de alguna manera todo lo que se ha venido comentando una serie de retos una serie de agendas abiertas incertidumbres cuestiones que hay que visualizar que de alguna manera es un paso importante que les vayamos identificando pero como se comentó muchas soluciones todavía no están pues muy bien definidas ¿no? entonces ¿cuál sería la reflexión final y si hubiera comentarios sobre ese tema del presupuesto que pregunta Lidia Susana muchos de los retos institucionales que se están enfrentando tanto el presupuesto como algunos de los temas que se tocaron hay cuestiones que tienen que ver con el ladrillo mismo con la estructura física con la estructura tecnológica muchas cuestiones que se van a transformar y van a cambiar ¿no? entonces el tema del presupuesto yo me lo imagino también preguntarnos ¿se gasta más se gasta menos? ¿qué va a ser lo que se va a transformar cuando se reduzca la presencialidad cuando muchas universidades están proyectando ya la posibilidad de abrir la oferta de aceptar a más estudiantes con el entendido que lo virtual pues finalmente reduce costos de espacios físicos que pueden multiplicar mejorar la capacidad de atención ¿no? entonces no sé si la pregunta pudiera abrirse en tema de no solo el presupuesto sino todas las condiciones de infraestructura física económica tecnológica de apoyo a las universidades ¿cómo hacerlo cuando hay restricciones presupuestales? y bueno yo o sea creo que todos los que estamos aquí participando estamos de acuerdo en que se requiere más presupuesto y una mejor eficacia en el uso del presupuesto pero el tema es que para lograr esto necesitamos también que la sociedad reconozca el valor que da que da ese presupuesto entonces requerimos también de mucha transparencia en la educación y de resultados efectivos y que la gente vea verdaderamente pueda ver la relación entre el uso de ese presupuesto y los resultados de ese presupuesto ¿no? la inversión que se hace en lo público y los resultados de esa inversión porque yo no veo gente que salga a las calles a manifestarse porque reduzcan el presupuesto educativo o porque no se cumpla lo que está en la constitución sobre el presupuesto de ciencia etcétera ¿cuál es el uso que se le da a ese presupuesto y cuáles son los resultados de ese presupuesto creo que ayudaría mucho también? Muchísimas gracias Pepe pues si gustan estamos a cuatro minutos de cerrar y en un minuto cada uno nos manifiesta su reflexión final el cierre de este interesante panel sí creo que hemos abordado en el panel como una multiplicidad de dimensiones de esta situación desde todos los niveles desde el más concreto que es qué hago yo en un grupo con los alumnos qué hasta toda esta visión más amplia creo que a mí me gustaría cerrar rescatando que ante una situación compleja requerimos un pensamiento igualmente complejo y entonces hay que cultivar nuestra manera de procesar lo que nos está pasando y en esa forma de procesar yo identificaría seleccionar de toda la experiencia el aspecto que me es más relevante para tomar conciencia de él de una manera acotada establecer una jerarquía de lo que ese aspecto implica en mi vida personal y profesional para tomar decisiones específicas y dirigir la voluntad de manera precisa para buscar en diálogo con otros en otras experiencias y desde otros contextos algunos elementos que me ayuden a mí a enriquecer y a encontrar formas de responder a eso de lo que tomo conciencia y que problematizo creo que la clave aquí es revisar de qué manera estoy procesando la experiencia y la formación la información que estoy recibiendo para poder dirigir mi trabajo personal en lo profesional y en lo familiar y en lo social de una manera acotada que sea productiva a mí me gustaría de una manera muy simple porque pienso que a veces en la simplicidad está la mayor riqueza de la complejidad de las cosas creo que desaprender aprender crear para innovar muchas gracias muchísimas gracias Julián Pepe adelante muchas gracias agregando sobre lo que acaban de decir Mónica y Julián estoy de acuerdo con ellos yo diría que la colaboración la conversación abierta hemos visto un montón de reuniones talleres coloquios seminarios conferencias paneles alrededor de todos estos temas me gustaría pensar que esto no va a morir una vez que volvamos a lo presencial ya que hay una vacuna inmunidad de rebaño me gustaría pensar que vamos a seguir colaborando y vamos a ir con esa misma apertura con la que estamos ahorita eso es lo que me gustaría pensar y y recomendar no este que no se nos olvide que en mucho en el compartir en la conversación en la colaboración pues están se abren todas estas posibilidades es donde aprendemos en donde nos abrimos a ver puntos de vista distintos muchísimas gracias creo que ha sido una discusión bastante interesante muy rica la multiplicidad de perspectivas siempre enriquecen las discusiones José Camilla de los Santos del Tecnológico de Monterrey Julián de Tancur Morejón Cabelazco Acedes muchísimas gracias por esta discusión por este panel por estas ideas y muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de Conectactica por esta discusión por esta discusión Conectactica por esta discusión Conectactica Conectactica